¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Al final hoy tuvimos nuevos lanzamientos en diferentes tiendas. Como se puede ver, se activaron pre-ventas de Robocop, El Señor de los Anillos y Monstruos de Universal. Tanto lo del Señor de los Anillos como los Monstruos y Robocop es puro común, bueno, a excepción de este Robocop que es metálico exclusivo de Entertainment Earth. Todo tiene fecha de lanzamiento de envío para agosto del 2024. Acá tenemos un mejor vistazo de todo lo que se lanzó hoy. Estos serían los comunes del Señor de los Anillos. Por acá tenemos los tres comunes de Robocop. Por acá el exclusivo. De todo lo que se lanzó hoy, yo solo fui por este. Y bueno, por acá los cuatro monstruos de Universal. Estos pops tienen el diseño así de la pintura acabado retro como los de Star Wars. Acompañando a esta wave de comunes del Señor de los Anillos, se dejó ver este Frodo. Como se puede ver, va a ser exclusivo de la Funko Shop. De momento este no estuvo ni está disponible para comprar. Solo se puede activar la notificación a la Funko Shop. Ya que estamos en la Funko Shop, hoy se lanzó este exclusivo de ellos. Como se puede ver, todavía sigue en stock, no se agotó. A este lo acompañaron otros baseballistas. También agregaron en stock a Luffy con el gancho. También incluyeron este paquete de dos de NBA Jam. En Hot Topic, hoy se lanzó la venta online de este paquete de dos de Luffy y Foxy. Hablando de lanzarse en stock. Según comentan, de este había cargadas 3.000 unidades. Se agotó en menos de un minuto. Además, como se puede ver, se aplicó el descuento que hay hoy del 30%. Al ser un exclusivo de Hot Topic, imagino que con el tiempo se va a seguir restockeando. Además de que seguro terminan publicándose en la Funko Shop en algún momento. Obviamente, seguro hay stock aparte que se va a repartir por el resto del mundo. Es stock, como siempre, con Special Edition. Ya tienen que estar al pendiente de las tiendas de sus países. Hoy se presentaron los próximos NFT de Batman. Estos paquetes se van a vender el 11 de junio. Como se puede ver, todos son Glow. Acá podemos ver el glam de lo que brillaría en la oscuridad. En cuanto a rumores de próximos lanzamientos, en específico de junio, ayer se publicó esto. Parece que al fin, este mes que va a empezar, vamos a tener los pops de Chainsaw Man. Por lo menos la primera wave. También se deja ver una nueva wave de Shushutsu Kaisen. El deluxe de Gojo parece que va a tener variante Glow Chase. Por acá tenemos listas de todo un poco. En el listado de Ghostface se deja una aclaración. En teoría, el que viene con sangre caería más adelante. Al parecer, este mes, si es que caen, caería uno común. Uno de 10 pulgadas y otro exclusivo Glow. Por acá tenemos listas de Batman, algunos de los payasos asesinos, Coraline. Acá tenemos Marvel, Tortugas Ninjas, Batman. Por acá, Jack Sparrow, un raid de Cómo entrenar a tu dragón. Deluxe de Snoopy, Kuromi y Hello Kitty. Por acá también un mix. Entre estos listados aparece la lista de Funko Fusión. En teoría y al parecer se van a lanzar algunos este mes de junio. Como se puede ver en el perfil de Funko, por lo menos se pusieron las pilas anunciando las cosas que se lanzaron hoy. Por lo menos las preventas. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.